Estoy triste, no encuentro la calma, no comprendo yo a la humanidad Porque diablos nos odian los gringos, nos humillan y nos tratan mal Nada más porque soy mexicano, mi delito tengo que pagar Si Diosito es parejo con todos, no distingue razas ni color Si al final vamos pa' donde mismo, hay que darle cuentas al creador La vida la tenemos iguales, pa'l racista también hay panteón El gobierno se hace el inocente y a los gringos los deja operar Bien armados salen al desierto y nos cazan peor que a un animal Los del borde patrón lo disfrutan, aun sabiendo que eso es ilegal Cuantas madres se encuentran rezando por sus hijos que están en Irak Se que a diario se juega la vida, sabrá Dios si algún día volverán En la guerra el hispano es primero, para al frente salir a pelear Ya son muchos soldados hispanos que cayeron por su valentía Y cuando ya los están sepultando, les otorgan la ciudadanía Ya pa' que quieres ser ciudadano, si ya te arrebataron tu vida Los hijos de los ricos no sufren, tampoco son carne de cañón Por lo mucho habrá uno por ciento, que están peleando por su nación Ay así el mexicano es primero, pues saben que no sobra el valor A la hora de pagar los impuestos, el gobierno no te hace pa' un lado Ay no te piden pasaporte, y que importa que tú seas mojado Los billetes valen igualito, si eres gringo indocumentado Cuantas madres se encuentran rezando por sus hijos que están en Irak Sé que a diario se juegan la vida, sabrá Dios si algún día volverán En la guerra el hispano es primero, para al frente salir a pelear ¡Gracias! 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 Gracias.